¿Qué es un investigador científico? De mi punto de vista, ser investigador científico es una vocación, un estilo de vida y un privilegio también. ¿Por qué una vocación? Porque es una carrera que se inicia, porque uno tiene vocación de aprender, de curiosear, de tratar de cada vez saber más sobre una temática determinada. Los investigadores somos todos, el ser humano es por su propia naturaleza un curioso que investiga para conocer y entender mejor a la naturaleza, cómo funcionan las cosas. Ser investigadora es preguntarte, preguntarse por procesos sociales, preguntarte por cómo serán ciertas circunstancias o situaciones, tratar de comprender, tratar de visibilizar a veces aspectos, en nuestro caso, que trabajamos de las ciencias sociales, que no se conocen. Es un estilo de vida, porque cuando uno se dedica a eso, a la investigación científica, pone todo el resto de su vida, girará alrededor de esa forma de ser y esa forma de trabajar y a dónde lo lleva también la profesión. Y es un privilegio, porque gracias a Dios en nuestro país uno puede canalizar esa vocación científica a través de la carrera, primero las becas para hacer doctorado, después los postdoctorados, las carreras de investigador, y también a través de la docencia universitaria, como docente investigador. Es estar siempre haciéndote preguntas y buscar las mejores maneras de entender. El conocimiento de por sí, si no se divulga y no se hace con algún objetivo de impactar en la sociedad, como que queda en un estante de una biblioteca y que nadie lo lee, un libro que nadie lee. Bueno, hay un precepto básico, no se puede enseñar lo que no se sabe. Entonces, cuando uno investiga, aprende, aprende y aprende mucho, aprende cómo está el conocimiento, en lo que se llama frontera del conocimiento, en la actualidad, a nivel mundial, y eso lo puede volcar después en la enseñanza de grado y de posgrado. Y en ese proceso, trabajar con otros. Uno no investiga solo, ni sola, nunca. Lo hace siempre con otros, y por eso es muy importante el rol que le da a quien, con quien uno trabaja, con quien uno investiga, para quien está produciendo ese conocimiento. La investigación científica no solamente se tiene que generar el conocimiento, sino se lo tiene que socializar. Todos los trabajos de investigación que hemos hecho desde nuestro grupo de investigación tienen algún objetivo para resolver algún problema concreto, específico. Tenemos la obligación de darlo a conocer. No solamente de aplicarlo, el conocimiento que se aplica en el desarrollo de las sociedades, sino también de darlo a conocer a través de lo que se conoce como comunicación pública de las ciencias. También en esto de a dónde va después, lo que uno genera, el conocimiento que uno genera, cómo se comparte, para que sea comprensible, para que la sociedad pueda saber, digamos, qué es lo que hacemos los investigadores en distintos centros y lugares, en nuestro caso en Argentina. Para poder utilizar la sociedad como un bien, lo que se genera en sus científicos, es importantísimo que lo conozcan y lo puedan aprovechar. La investigación es sinónimo de soberanía, la investigación es sinónimo de acceso a derechos, la investigación es sinónimo de poder, justamente, ahondar en problemáticas, no solamente para comprender, porque muchas investigaciones de las que participamos tienen un sentido de conocimiento, de generación de conocimiento y también tienen un sentido de generación de prácticas.